Me alcanzo a ilusionar, esto se nos volvió personal Después de muchos rumores y especulaciones por fin parece que las cosas entran en AA y Karol G se están arreglando Pues en uno de los más recientes conciertos que ofreció el Boricua confesó que extrañaba a la bichota Pues tenía más de dos años de no cantar las canciones que tenían juntos Un hecho que por supuesto ha desatado la molestia de Yailin la más viral Quien le habría hecho creer a sus fanáticos que se había reconciliado con su esposo Ya que el mismo Boricua se encargó de subir una fotografía cargando a la pequeña Catleya ¿Y tú cómo crees que terminará todo esto? Déjamelo saber en los comentarios Hola hola que tal familia sean bienvenidos a este su canal Tendencias y Tops No olviden que si quieren ganarse un iPhone 14 Pro Max Solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan De la bebecita y darle like a este video A continuación los comentarios destacados Saludamos de manera especial a Jonathan Morales y Claudia Stephanie Solis Sin lugar a dudas a Nuel AA sí que ha sabido llamar la atención de sus fanáticos Al cantar luego de tantos años las canciones que tenía junto a su expareja Karol G Sin embargo las palabras que dio justo antes de comenzar fueron las que en realidad se robaron Por completo la atención de sus seguidores quienes no pudieron evitar emocionarse Ya que para nadie es un secreto que el que El bebecito regrese con la bichota es uno de sus mayores anhelos A todo esto la separación definitiva de Anuel con Yailin ha sido también un motivo contundente Para pensar que la reconciliación entre los bebecitos si vaya a darse Sobre todo luego de que se conociera que Yailin le habría mentido a sus seguidores Al hacerles creer que había regresado con su esposo por el nacimiento de su primera hija Pues el confuso mensaje que colocó para anunciar el hecho fue el que los dejó a todos fuera del lugar Sin embargo pese a que Anuel AA había dicho ya la vez que dio a conocer su separación con la dominicana Que seguiría frecuentándose con ella debido a su hija Pues quiere informarla al lado de sus dos padres aunque no fuera bajo el mismo techo El que la haya acompañado al momento de dar a luz sorprendió a sus fanáticos en gran medida Pues esto dio paso para que los rumores acerca de su reconciliación comenzaran Sin embargo ha sido el mismo Anuel AA al que se ha encargado de dejar claro que aún continúa soltero Pues el que su hija ya haya nacido no significa que deba estar como pareja de la chivirica De hecho en uno de sus más recientes conciertos no dudó en dedicarle una canción a su expareja Insinuando que la extrañaba, acción que como era de esperarse tiene a todos los amantes de la música urbana Hablando al respecto Sin embargo es importante decir que Karol G por ahora no se ha referido públicamente a este hecho En esta etapa de mi vida lo más difícil es poder remover mis vellos Porque en tan solo 8 minutos dile adiós, dile right now